La reunión la verdad que es sumamente importante, teniendo en cuenta la grave crisis que está sufriendo el transporte en todo el interior de la Argentina. Es una reunión que nos permite saber con mayor precisión cuál es la situación, sobre todo en las jurisdicciones del Norte Grande, siguiendo un poco el lineamiento que los gobernadores del Norte Grande vienen trazando en materia de transporte y que tiene que ver con hacer visible cuál es la realidad del interior profundo en materia de transporte y analizar también cuál es la situación y cuáles van a ser los pasos a seguir en un gobierno nacional donde claramente hasta el momento no hemos tenido definiciones que entendemos que son importantes. Son 10 provincias las que están representadas, todo el Norte Grande, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Catamarca, La Rioja. La verdad que una reunión sumamente trascendente, insisto, por la grave situación que estamos atravesando en este momento producto de las restricciones de subsidio con un gobierno nacional que plantea sostener los subsidios a niveles del presupuesto 2023 con una inflación realmente importante que va comiendo mes a mes ese subsidio y que obliga en un esquema complejo donde las provincias también ven reducida su coparticipación la posibilidad de poder sostener a través de subsidios o de incorporar mayor inyección al sistema lo cual genera que estemos atravesando en todas las jurisdicciones procesos de readecuación tarifaria realmente importantes para poder lograr que el sistema funcione y que la gente pueda trasladarse. Hemos convocado, la verdad, con una gran preocupación que tenemos todas las provincias del Norte Grande y todo el país, todo el interior del país, la situación de los subsidios nacionales. Estamos muy preocupados por también qué va a pasar con las paritarias de UTA nosotros hoy estamos con un valor empresa, el que tiene UTA, en un sueldo de 700.000 pesos el valor empresa en UTA. UTA está pidiendo un 102% de aumento que se iría casi a un millón de pesos el valor de un trabajador, de un chofer esto no lo va a poder sostener ninguna empresa del interior del país con los subsidios que recibe Nación y que todas las provincias subsidian digamos casi el triple y hasta a veces cuatro veces más pone cada jurisdicción provincial de acuerdo a los subsidios que recibe Nación. Esto nos pasa y hoy la verdad que fue muy fructífera la reunión tanto seis provincias presenciales como cuatro provincias por Zoom y a donde hemos podido también sincerar los fondos que pone cada provincia y los fondos que nosotros recibimos de Nación. La única novedad que tenemos de Nación que viene como todo con un presupuesto reconducido del 2023 y que es el mismo monto que llegaría en enero del 24. Así que bueno, nosotros ya en la próxima reunión que tengamos con Nación que tenemos muy esperanzado que la semana que viene nos llamen iríamos en bloque el Norte Grande con nuestra propuesta y con nuestras conclusiones que salió de esta reunión. Llevar todo lo que es la situación de cada jurisdicción en cuestión de tarifa y también qué va a pasar con el subsidio, qué va a pasar con la SUBE que en algunas provincias quedó el convenio listo para firmar con la gestión anterior qué va a pasar con eso y qué va a pasar también con las tarifas o sea, si siempre el interior sigue dando las tarifas y ellos están aumentando un 42% cuando el interior está aumentando desde 150% hasta 300%.